SER PODCAST Jesús Callejó, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues fíjate, qué lugar más impresionante, más histórico y además reencontrándonos un poco con nuestros orígenes, porque en La Rioja hay muchísimas cosas que se desconocen y que forman parte luego de muchos elementos trascendentes que ocurrieron en España. Y lo decías tú antes, saludando a micrófono cerrado, a la audiencia que se reúne en esta ocasión. Gracias, lo quiero recordar una vez más, a la invitación del Ayuntamiento de Logroño para compartir con todos nuestra pasión por la historia, en este caso la historia de Logroño, una ciudad, y como hacemos siempre con el cronovisor, repleta de personajes singulares, de leyendas, de tradiciones, que son la propia esencia de la vida de los seres humanos. Sí, hay mucha gente que conoce a mejor Logroño por ese auto de fe famoso de 1610 que comentábamos fuera de micrófono y es verdad que la Inquisición aquí tuvo mucha importancia y hizo lo que hizo en su momento en ese proceso que iba en contra de la brujería, que además sirvió para crear un antes y un después, precisamente ese auto de fe de Logroño en 1610, es lo que hizo que luego Alonso de Salazar, un inquisidor bastante sensato, dijera que solo hubo brujas desde el momento que se empezó a hablar de ellas y desde ese momento no se las persiguió, ya no se quemó a ninguna más y la Inquisición española en aquella época fue muchísimo más benigna que la Inquisición del resto de Europa y en concreto del resto donde su religión era la protestante, donde sí que fueron contra las brujas. Aquí se dieron cuenta, justo en esta Inquisición, que había que perseguir a otro tipo de cosas, pero a las brujas había que dejarlas de lado porque la mayoría de las reconstrucciones eran falsas. O sea que ahí tenemos ya un momento histórico, yo creo que importante, que marcó un hito dentro de la historia de la religión y dentro de la historia de la caza de brujas. Y fíjate, vamos a hablar de dos hermanos, Fausto Fermín y Juan José de Lullar, que quizás en otro momento de la historia hubieran sido señalados como herejes, como brujos, como alquimistas. Bueno, tuvieron la suerte de nacer en el siglo XVIII, un siglo XVIII bastante convulso, pero claro, es el siglo de la ilustración, es el siglo de la razón, es el siglo del espionaje, pero sobre todo del espionaje industrial, el espionaje científico. Y a uno de los hermanos de Lullar le toca ese ingrato papel de ser espía. Anteriormente, unos años antes, ya lo había hecho Jorge Juan, por ejemplo, en la época de Felipe V y de Fernando VI, él ya fue espía, fíjate, era un ingeniero naval, además uno también de los grandes científicos que hemos tenido en España. Bueno, Jorge Juan le manda a Inglaterra precisamente para que investigue cómo es la construcción naval, porque la armada española estaba un poco obsoleta. Bueno, pues en el caso de Juan José de Lullar ocurre algo parecido, también le quieren mandar a Escocia para que investigue, en este caso, no cómo es los barcos, porque ya los barcos españoles que teníamos eran bastante buenos, pero la construcción de los cañones. Los cañones que estábamos haciendo aquí en los astilleros no eran demasiado buenos y se sabía que en los astilleros de Carron, en Escocia, eran fabulosos. Y bueno, pues entre muchas funciones que tuvo uno de los hermanos de Lullar, que era, pues eso, geólogo, ingeniero de minas, químico, también fue espía. Bueno, pues eso genera unas consecuencias que luego, si nos da tiempo, comentaremos, pero que marca también esa parte más mistérica de los de Lullar, que además de aislar el volframio, pues se metieron en bastantes follones que tenían, ya digo, que ver con ese siglo tan específico del siglo XVIII, donde el espionaje era, bueno, pues lo esencial para desarrollar. Y como sabían idiomas, como encima era gente culta, era gente que se movía por el resto de Europa, pues tenía todas las papeletas. No Fausto, en este caso Juan José, y le tocó. Muy bien, y a nosotros nos toca en esta ocasión adentrarnos en nuestra máquina del tiempo, el cronovisor, como todas las semanas tenemos aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo, Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 28 de septiembre de 1783. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Por lo que veo, esto es un laboratorio. No hace falta ser un lince, ¿no?, para darse cuenta de que es un laboratorio químico, casi alquímico, ¿no?, por la época en la que estamos, el siglo XVIII. Sí, efectivamente. Estamos en un laboratorio, en este laboratorio chimicum, como así se llama, que estamos en el seminario de la sociedad vascongada de los amigos del país, en Vergara, en Guipúzcoa, y en este laboratorio están los dos hermanos, estamos viéndoles ahí a los dos hermanos, cómo están, pues, manipulando, en fin, distintos matraces, distintos elementos que se dan en un laboratorio químico, por supuesto hay un horno, ¿no?, de alta temperatura, y después de cinco meses, porque claro, estamos llegando en el momento crucial, pero después de cinco meses de pruebas, previamente unos estudios que ellos habían establecido en Suecia, donde se dan cuenta de que hay un material, hay una sustancia, que se puede extraer de un mineral, del que llamaban ellos el tusteno, que era como una piedra dura, y sabían que había algo ahí que se podía extraer. Y ese algo que se podía extraer, y luego tenemos aquí un profesor de química, que luego nos dirá, ¿no?, cómo se produjo ese momento clave. Yo sé que técnicamente se llama reducción al carbón, entonces se obtuvo en ese momento lo que ellos denominaron el polframio. ¿Qué es el polframio? Justo en este momento, estamos en este día que es histórico, pues además de un elemento químico, es un metal, es un metal además muy duro, es un metal que en ese momento, cuando se aísla, no se sabe muy bien qué funciones va a tener, pero que con el tiempo se dieron cuenta de que era fabuloso, bueno, tan fabuloso que incluso en el siglo XX hubo toda una guerra para conseguir el polframio, porque eso endurecía los cañones, los tanques, la artillería, y eso servía. Tuvo unos usos todavía mucho más pacíficos, que era el filamento famoso de las bombillas, ¿no?, estaba hecho con el polframio, que en otros lugares lo siguen llamando tusteno, ¿no?, mal llamado tusteno, porque realmente el nombre científico sería polframio. Así que estamos en ese momento, en este laboratorio de Vergara, donde se está produciendo el aislamiento del polframio. Porque ellos no habían nacido en Logroño, pero el origen de su familia era francés, y además, por eso yo, ignorante del nombre, del apellido de Lullard, hasta que me han corregido los compañeros de Logroño, los logroñeses, yo decía de Lullard, ¿no? Y lo comentábamos ahora, ¿no?, antes en la comida, la importancia también incluso del padre, ¿no?, en muchos trabajos hoy relacionados con el mundo del vino. Sí, exactamente. El padre, bueno, el padre por distintas razones, bueno, al final recaló en Logroño, aquí se casa, aquí tiene a los tres hijos, a Juan José, a Fausto y a María Lorenza, y el padre era una persona muy importante aquí, era no solo el cirujano del hospital de Logroño, sino también que le gustaba mucho la química y también le gustaba mucho el vino. Y el vino, en el sentido de que tenía distintos alambiques, hasta 20, se le atribuye en una de las casas, porque hoy hemos conocido que vivieron, por lo menos, en cuatro casas diferentes a lo largo de su vida, pero bueno, en el caso de Juan, el padre, Juan de Lullard, utilizó, bueno, fue el primero, cronológicamente hablando, y así se ha reconocido a nivel histórico, el primero que destila vinos de Logroño para obtener aguardiente, y lo hace a través de esos 20 alambiques, a partir de ahí, bueno, pues ya sabes, todo lo que ha generado esa industria vinícola, y sobre todo de aguardiente, bueno, pues él es el que se encarga. Los hijos tienen otros derroteros, estudian medicina, pero bueno, básicamente lo que hacen los hijos es estudiar geología, ingeniero de minas, metalúrgica, química, y como dije en el caso anterior, pues uno de ellos de espionaje, ¿no? Al final, por distintos avatares, cada uno va por distintos lugares, uno termina en lo que era Nueva Granada, en el Virreinato de Nueva Granada, otro termina en el Virreinato de Nueva España, lo que es actualmente México, pero sí que es verdad que su carrera es impresionante, hasta el punto de los que realmente saben química, los que saben de ciencia, estamos hablando de los dos hermanos punteros que realmente marcaron un hito en la ciencia y en concreto en la química de España, reconocidos, y esto siempre es lo paradójico, más en el extranjero que en España. Antes lo anunciabas, Jesús Callejo, crononauta, contamos con nosotros en este viaje en el tiempo, en el cronovisor, con un químico, él es Pedro Campos, catedrático de química orgánica de la Universidad de La Rioja. Pedro, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar aquí, la verdad es que es un placer, y bueno, soy químico y digamos aficionado a la historia de la ciencia, por eso... Es lo más apasionante, yo como buen egiptólogo, egipto loco, más que la arqueología a mí me gusta sobre todo la historia de la arqueología, y la historia de la egiptología, por eso entiendo, Pedro, su interés por esta rama. Realmente los hermanos de Luyar fueron, como decía ahora Jesús, pioneros, y marcaron quizás un antes y un después, es una frase muy manida, pero marcaron un antes y un después en la investigación, y sobre todo por ese descubrimiento de un elemento natural, que era el polframio, hasta entonces desconocido. Pues sí, la verdad es que sí, porque además, digamos, ellos, como habéis comentado, habían estado en Suecia, habían estado en distintos sitios, y entonces en Suecia contactaron con algunos de los químicos más importantes de ese momento, como era Bergman, como era Esil, e incluso intentaron allí mismo en Suecia, la idea esta de sacarle ese metal desconocido que creían que estaba allí, y no lo consiguieron, no lo consiguieron, por eso, digamos, tiene todavía más mérito que en un pequeño laboratorio de Vergara, en el País Vasco, consiguieran lo que consiguieron. A mí me sorprende, y el otro día lo comentaba con Jesús, cómo se puede llegar a este, claro, yo no soy químico, no soy absolutamente ignorante, yo siempre en el BUB suspendía física y química, perdón, pero, ¿cómo se puede llegar a intuir la presencia de un elemento para poder extraerlo? Porque puedes decir, bueno, vamos a diluir, vamos a separar, pero para separar tienes que conocer que eso está ahí, ¿no? Sí, la verdad es que actualmente es muy sencillo. Pero en el 18 no. El 18 era realmente complicado. Tenían que coger los minerales, disolverlos en un ácido, y entonces intentar comparar lo que salía de ahí con cosas conocidas. Y si al final encontraban algo que no lo conocían, dicen, bueno, pues aquí hay algo nuevo, aquí hay algo nuevo, entonces podemos intentar sacarlo. Esa es un poco la idea, ¿no? Jesús, porque la finalidad y el destino y los fines con los que se utilizó el volframio, también conocido como tungsteno, ¿no?, han sido múltiples. Han sido múltiples. Poco a poco se fueron dando cuenta de la cantidad de posibilidades que daba el volframio. Bueno, evidentemente, como estamos hablando de un metal muy resistente a altas temperaturas, tiene un elevado punto de fusión, pues evidentemente eso sirve para reforzar ciertos materiales. Para que te hagas una idea, si ahora tuviéramos una bola de hierro, por ejemplo, imagínate, pues, de 10 kilos, esa bola de hierro, si fuera de Tusteno, pesaría tres veces más. O sea que eso un poco nos da una idea de qué material estamos hablando. ¿Para qué se ha utilizado? Bueno, pues aparte del famoso filamento de las bombillas, que además duraba muchísimo más que otras bombillas, pues para la fabricación de cañones, por la gran dureza al acero que le proporcionaba para los tanques, perforadoras en extracciones petrolíferas, para munición, evidentemente, porque tenía más poder de penetración. Todo este tipo de utilidades es las que se hacían para el Tusteno, en este caso para el volframio, vamos a utilizar la palabra que se utiliza más en España. Y eso es lo que originó que en la Segunda Guerra Mundial los nazis sabían que aquí, en España, en concreto en Galicia, en la zona de Barbanza, hay minas de volframio, y, bueno, pues utilizando sus influencias con Franco, dijeron, oye, déjanos ahí trabajar, porque para nuestros tanques es fundamental el volframio. Entonces fue una guerra que hubo allí, guerra, en este caso, incruenta, para conseguir volframio con mayor calidad que en otras zonas del mundo, porque en general también el volframio se puede obtener en el sudeste de Asia, y entonces, bueno, les pillaba un poco a desmano. Y aquí en España sí que hubo una floreciente industria del volframio durante todos esos años que duró la Segunda Guerra Mundial, cosa que luego decayó, y luego se empezó a utilizar para unos, vamos a ver, fines más benéficos y mucho más altruistas. Pedro Campos, catedrático de Química Orgánica, imagino que en aquella época, estamos, como digo, en el año 1783, no había publicaciones científicas al uso, como las de hoy sí que había publicaciones, pero no quizás con esa circulación, ese eco como hoy, con las redes sociales tan fácil de llegar a cualquier sitio, ellos tendrían contacto por medio de cartas, imagino, con otros colegas europeos. ¿Cómo se tomó el resto de la comunidad científica este descubrimiento? Pues sí, la verdad es que ellos tenían buen contacto con los químicos suecos y alemanes, pero vamos, la primera publicación que se hizo del descubrimiento del volframio fue en las actas de una reunión de la Vascongada, comentábamos antes, la Sociedad Económica de Amigos del País, se reunieron en Vitoria y allí leyeron una comunicación, comunicación que luego fue escrita y que posteriormente Juan José, creo que San Juan José era un poco el líder, era el hermano mayor, el que además tenía el contacto directo con los suecos, el que escribe a sus amigos contándoles justamente esto. Incluso ellos, bueno, pues les envía muestras del metal que han conseguido, etc. O sea que en principio no hay una publicación como tal ahora, una revista de estas de alto índice de impacto. Claro, yo estaba pensando ahora en la prueba material, enviaban trocitos del metal extraído, de la disolución de diferentes minerales y se lo enviaban a sus colegas para que... Claro, el descubrimiento fue muy interesante, porque ellos llevaban, como habéis comentado, varios meses trabajando con derivados de un mineral que llamaban volframita. Volframita sería el nombre vulgar de ahora, ¿no? Sí. A partir de esa volframita, por eso le pusieron el nombre de volframio, ¿no? Entonces ellos, bueno, sacaban por allá una serie de sustancias, un óxido, lo que decían entonces un ácido, y lo mezclaron con un carbón vegetal, bien en polvo, lo metieron en un crisol de zamora, lo contestan, lo ponen así en él. Es muy interesante, la publicación es muy interesante, porque además está muy bien escrita, en un castellano del siglo XVIII, lo calientan durante varias horas, y al final rompen el crisol, y sacan un polvo grisáceo, que pesa mucho, como habéis comentado, muy denso, y que además es, lo miran con una lupa, y ven que tiene unos pequeños cristales, ¿no? Eso es el metal, ¿no? Han descubierto, han aislado por primera vez el volframio. Jesús, a mí me parece alucinante, ¿no? Cómo se puede llegar a, bueno, pues a un resultado, a una conclusión tan sorprendente, ¿no? Y luego, prácticamente, no voy a decir que dejarlo todo, ¿no? De lado, su aporte a la química, su investigación, pero lo que comentabas al principio, ¿no? También se dedicaron al espionaje. Bueno, y fue en concreto uno de ellos, ¿no? Fausto fue por otros derroteros, pero en el caso de Juan José, sí que estamos hablando de la época de Carlos III, y entonces, bueno, pues el ministro de Marina, en aquel momento, sabiendo un poco sus influencias que tenía, tanto en Suecia, como en Viena, en fin, en distintos lugares que se movió por Europa, y por supuesto, pues conocía muchos idiomas. Entonces, se sabía que en Escocia, en concreto, en las fábricas de carron, pues allí se estaban fabricando cañones de, bueno, pues de una alta calidad, ¿no? que podían resistir perfectamente pues distintos disparos, y lo que le mandan es ir a, bueno, como espionaje, a ver si puede ir a Escocia, aprovechando que tenía contactos allí, que sabía perfectamente el inglés, pero él comete, vamos a llamarlo así, un error entre comillas, porque al final no llega hasta Escocia, por entonces estamos hablando de la guerra hispano-inglesa que había en aquel momento, que le impedía acercarse hasta los hostilleros escoceses, y por otra parte él pensaba que el método de fabricación de los cañones suecos era mucho mejor que el escocés, cosa que cuando llega a España y pasa su informe, los informes que pasa, fíjate Nacho, los pasa en euskera, es decir, esos informes que iban, por supuesto, cifrados, por si acaso alguien descodificaba el informe, además iban en euskera, por lo tanto tenía que saber también euskera para saber los mensajes que estaba dando. Qué curioso. Bueno, al final los informes no convencieron, no le convencieron al ministro de Marina y lo que hace es que dice, te envía como espía y al final no tengo ningún resultado y me estás diciendo que los mejores métodos son los suecos y pensamos que no, que son los escoceses, como no pudo llegar a Escocia, como castigo fue ascenderle, le mandan a Santa Fe de Bogotá, ya digo, a Nueva Granada, lo que actualmente es Colombia, allí le mandan como director de minería para que haga informes y bueno, pues de hecho allí muere al final con 42 años, es decir, que es una forma como de ascenderle, pero también exiliarle, porque en el fondo no consiguió los objetivos como espía que se le había encomendado, entonces una gran eminencia como era él, en lugar de seguir investigando en los laboratorios químicos, pues se dedicó más a la minería desde ese momento, cosa que su hermano, que tenía una cátedra en Vergara, pues sí que siguió un poco con esa divulgación, con esos escritos y con esa investigación, al final muere en Madrid y su hermano mucho más longevo, pero es cierto que el espionaje le generó muchísimos problemas y posiblemente pues de alguna infección, de alguna de las epidemias pues muriera allí en Bogotá, pero es muy interesante, es una pregunta que le quería hacer a Pedro porque claro, estamos hablando del olframio como ese elemento que por una parte fue algo, algo, bueno, también histórico dentro del mundo de la química porque se extrae, no se extrae directamente de la naturaleza si no recuerdo mal, me parece, normalmente todos los elementos que se habían encontrado se podían extraer ya directamente de la naturaleza, en este caso no, no estaba libre, por lo tanto había que hacer todo ese tipo de combinaciones, me parece, ¿no Pedro? No, pero bueno, había ya muchos más elementos, pero el primero, digo, el primero, no, 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 yo tenía entendido que fue el primero, luego sí, luego ya sé que ha habido otros que salieron. No, porque vamos, el cobre que empleaban de bronce lo sacaban de sales de cobre, quiero decir, no, no es el primero, no, no es el primero. Y luego, la otra pregunta era que no es el único elemento químico que han descubierto los españoles, ha habido otros dos. Exactamente, hay tres elementos químicos, el primero fue el platino, el famoso platino, y el olorframio, y el vanadio. El vanadio, efectivamente. El vanadio fue el principio del siglo XIX y el platino fue Ulloa en el 1740 y tantos, en Colombia también, ¿no? Exactamente, por eso te digo que tenemos ese mérito, ¿no?, de tres españoles que descubrieron tres elementos químicos y al final se sabe muy poco de esa historia. Realmente, el olorframio tiene la ventaja de que es el único que se ha aislado en España como tal, en España, digamos, porque las demás se descubrieron en América. Tanto el vanadio fue en México y el platino en Colombia. Por lo tanto, el olorframio, por lo menos, aunque el mineral no era español, el mineral venía de Sajonia, de Alemania, pero se hizo aquí. Por lo tanto, digamos, es un elemento más español todavía. Y, Pedro, yo quería preguntarte, ¿es cierto, como decía Jesús, que los hermanos de Lujar son más conocidos fuera que dentro de España, como sucede siempre con los grandes hombres y mujeres de nuestra historia? Pues, hombre, digamos que estamos hablando en Logroño, en Logroño no es verdad. En Logroño los conocemos muy bien. Tenemos calles, tenemos institutos, tenemos de todo, pero probablemente sí, probablemente sí, porque, bueno, figura, digamos, en las listas que los químicos de todo el mundo conocen de las personas que han descubierto algún elemento, cosa que no es de gran público. Ya sabemos que, por desgracia, en nuestro país no existe demasiada cultura científica. O sea que, bueno, pero vamos, en Logroño sí, en Logroño sabemos todos quién son los Lujar, por lo menos sabemos que hay un instituto. Sí, me lo dice o me lo cuenta, ¿no? Que podríamos... Pedro, ya para ir acabando, antes se lo comentaba, ¿quedan muchos elementos en la naturaleza por descubrir? Claro, si la pregunta parece un poco absurda, ¿no? Porque se podría responder si no se han descubierto, es que no quedan muchos o porque no se conocen, Pero cabe la posibilidad de que aparezcan nuevos porque sí que es cierto que, me lo estábamos comentando tú y yo al principio, antes de subir aquí al estrado, que hay elementos nuevos, ¿no? artificiales, ¿no? A partir de ahora en la era atómica, pero naturales en la naturaleza, ¿tenemos esperanzas de que aparezca algún elemento nuevo más? No, vamos a ver, podemos decir que el volframio fue el elemento número 25, en el momento de descubrirse el volframio existían 24 elementos únicamente, actualmente tenemos 92 elementos naturales, más o menos naturales, y 118 en total, pero entre 92 y 118 todo eso se han fabricado, se han fabricado mediante reacciones nucleares, mediante bombardeo de átomos con otros átomos, entonces se seguirá haciendo, de hecho se está haciendo, actualmente el último es el 118, pero ya está más o menos escrito el que se conoce el 120, etcétera, pero no hay ningún elemento más, o sea, la naturaleza no tiene más, y no vale decir que en otra galaxia, no, no, es que no, estamos hablando de la Tierra, no, no vale, no existe, digamos, la estabilidad de los átomos que tienen más allá de los 92 número atómico, ¿no? Desde luego, pues muy bien, Pedro Campos, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de La Rioja, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí de ahora. Y Jesús, ya para ir acabando con este cronovisor, qué importante, qué interesante y qué desconocido, yo lo decía al principio, ignoraba totalmente la historia de los hermanos de Lujar, no solamente, quizás, a lo mejor en algún momento podría haber escuchado la historia del Wolframio, pero, desde luego, tiene infinidad de recovecos con muchos grandes personajes, ¿no? De la historia de ese siglo XVIII que es el siglo de las ciencias también, donde empieza a intentar separarse la religión del pensamiento racional y es un paso adelante las grandes expediciones científicas, las monarquías también dan mucho dinero, ¿no?, para este tipo de trabajos, surgen los primeros museos, las primeras academias, todo ello, pues quizás también los hermanos de Lujar, si no hubieran caído en ese contexto, no lo hubieran descubierto. No, está claro, cada uno es hijo de su tiempo, eso no lo olvidemos y ellos, desde luego, hicieron grandes logros, tuvieron muchas dificultades también, ¿no?, porque era una época belicosa, en fin, España estaba guerreando con Inglaterra y eso impidió también determinados avances y sobre todo distintas relaciones comerciales, pero es verdad que era el siglo de los descubrimientos, fíjate, de hecho, cuando Juan José de Lujar está en Santa Fe de Bogotá, uno con los que trabaja dentro de su campo de investigación, porque él se encarga de la minería, pero estaba muy relacionado también con la botánica, es con Celestino Mutis, por ejemplo, con José Celestino Mutis, el gran botánico, el que le hizo una de las grandes expediciones y que además estaba en el Jardín Botánico de Madrid, pues gracias a él hay muchísimas de esas, bueno, vamos a llamar las joyas botánicas del momento, incluso dio el nombre a una de las flores, la Mutisia, uno de los billetes antiguos de pesetas, no me acuerdo si era el de 100 o tal, estaba José Celestino Mutis, entonces, bueno, el billete rojo, era el de billete rojo, por eso digo que colaboraban, muchísimos de ellos colaboraban, bueno, pues en comité casi, para darse cuenta de que ese siglo era fundamental para eliminar ciertos prejuicios y ciertas supersticiones y ciertas creencias a veces muy relacionadas con la religión y sí poner un poco esos principios científicos, entonces hubo gente que brilló muchísimo como Antonio de Ulloa, que acabamos de comentar, como Jorge Juan y por supuesto los hermanos de Lullar, son los que marcan toda una frontera escriben una biografía brillante de la historia de España y sobre todo de la historia científica de España que posiblemente, como decía Pedro, es la menos conocida. Es fantástica la historia de la ciencia, como decía ahora nuestro invitado Pedro Campos y es algo que hemos tratado aquí en el Cronovisor y en otros bloques del programa Ser Historia a lo largo de estas casi 13 temporadas de emisión, la historia de la ciencia es algo realmente espectacular, porque son temas que en realidad luego están muy cercanos a nosotros y desconocemos cuál es el trasfondo real que hay detrás de ellos. Pues como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y te llevas junto también para Pedro Campos este cariñoso aplauso del público Logroñes. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo a la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada. Cadena Ser La Radio